Hola a todos, sean bienvenidos a esta sesión del taller de aprendizaje de violín a través de contigo en la distancia. Hoy vamos a hablar un poco de las escalas posicionales y cómo podemos alternar articulaciones de ligaduras en las mismas. Ahora bien, podemos empezar con este ejercicio a partir de la comprima de la cuerda sol. Podemos empezar con ligaduras de A2, como les voy a amplificar. ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba aclarar que en las escalas posicionales siempre va a estar el semitono entre tercero y cuarto en cuerdas sol y re, y entre segundo y tercero en cuerdas la y mi. Ahora, a partir de que ya nos regresamos de esta ligadura de A2, subimos un semitono y vamos a empezar la combinación de ligaduras con articulaciones y hacemos dos ligadas y dos notas sueltas. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir del siguiente semitono combinamos tres ligadas y una nota suelta. Cabe aclarar que la nota suelta va a requerir de mayor velocidad del arco para recuperar el tiempo. A partir del siguiente semitono combinamos tres ligadas y dos notas suelta. ¡Gracias! 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 Ahora hacemos cinco ligaduras y tres sueltas. Esta combinación es bastante incómoda. Para hacer las tres notas sueltas, vamos a utilizar el hecho de recuperar arco para que evitemos aceptos inadecuados. Recuperamos. Siguiente semitono, seis llegadas y dos sueltas. Subimos el siguiente semitono y serán siete ligadas y una suelta. Ocho ligadas y ocho sueltas. A partir de Fa sostenido pueden empezar a combinar todos los aspectos anteriores que vimos. Siguiente semitono, seis llegadas y una suelta. A partir de que llegamos a la octava de Sol, a partir de la cuerda Sol, pues entonces ya podemos hacer una ligadura de A4 simple y empezamos a descender de igual manera por semitonos. Y a partir del descenso, pues ya ustedes pueden elegir las combinaciones que ustedes quieran de ligaduras para poder ir ejercitando este ejercicio. Espero que les haya gustado esta práctica de hoy y los veo en el próximo encuentro.